¿No crees que Trey Young es el jugador más infravalorado de la NBA? Lidera y pone numerazos y nadie habla de él. A ver, yo creo que se habla de él, ha sido el star, no creo que esté infravalorado. Trey Young es muy bueno, pero tampoco es que sea élite absoluta de la NBA, aunque ha sido el NBA este año. De hecho, si eso ha sido el NBA y se le tiene en consideración... No, yo no lo considero infravalorado. Creo que es más fácil que acabe estando sobrevalorado, de hecho, o de hecho, hace un año estuviera sobrevalorado con el tema de llegar a finales de conferencia y todo esto, que Trey Young esté infravalorado. Al final, no pasa desapercibido en absoluto, es un tío que además vende mucho porque tiene mucha carisma, es muy provocador, New York lo odia y eso ayuda siempre. No, no creo que esté infravalorado en absoluto.